Mientras bailabas y reías, mi corazón dañabas más Mientras que la música oías, no parabas de bailar Mientras que la noche crecía, mi corazón dañabas más Para ti yo no existía, tú ignoraste mis lágrimas El dolor que llevo en el alma, lo curó con mi disfraz Un disfraz de gente moderna, que no sabe ni celar Pero aunque yo piense en la antigua, me duele verte bailar Pero lo que más me duele, es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas y amor, amor, ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón, mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas y amor, amor, ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo, solo te miro yo Y mi dolor El dolor que llevo en el alma, lo curó con mi disfraz Un disfraz de gente moderna, que no sabe ni celar Pero aunque yo piense en la antigua, me duele verte bailar Pero lo que más me duele, es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas y amor, amor, ignoraste mis lágrimas y no hay perdón No quiso dártelo mi corazón, mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas y amor, amor, ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste al ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Y mi dolor Sí Solo te miro yo Y luego te miro yo